la derivada de la división de dos funciones la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda partido la de abajo al cuadrado las matemáticas son más divertidas porque te puedes equivocar claro, y en historia del arte tampoco te puedes equivocar es que te puedo equivocar en todo y tú vas pensando que te vas a equivocar te vas a equivocar pero es distinto porque aquí tienes que practicar para no equivocarte vas desarrollando más cosas entonces tienes que practicar equivocarte, aprender por eso me gustan a mí más las matemáticas pero es que los otros serán lo mismo para que estudien historia del arte si quieren avanzar tendrán que ver más pintura interpretarla, equivocarse y aprender que no lo veo tan distinto bueno a mala leche elevado a x partido seno de x la derivada es la derivada de la primera que es la misma por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar que es la misma por la derivada del seno que es el coseno partido la de abajo al cuadrado y aquí podéis hacer esto pero poco más no es tan difícil sacar factor común y dejarlo así y al tío B que por lo menos había avanzado algo luego x cuadrado menos 3x más 5 partido logaritmo neperiano de x que malote soy esto sería la derivada de la primera 2x menos 3 por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda que es 1 partido x partido logaritmo neperiano de x al cuadrado por ejemplo aquí podéis hacer poco 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 aquí no se puede simplificar mucho en este caso yo podría poner esto aquí dividiendo la x y ya está pero no podía hacer mucho más ¿vale? y ahora vamos con lo más divertido que es la derivada de la función compuesta ¿borro? vamos a ver por ejemplo elevado a seno de x que malote que soy yo partido logaritmo neperiano de x cuadrado menos 3x más 5 ¿qué pasa? ¿qué pasa? se va haciendo cada uno por separado hay una que me dijo no sé si fue uno de ustedes que lo ponía así lo escribía primero derivada de la primera así luego ponía la segunda sin derivar y ese que se liaba menos y yo bueno si lo quieras así entonces tú no te lias a mí me da igual este paréntesis aquí no ahora sí y entonces ya cogía primero lo escribía como tenía que ser es que todavía no es solo la derivada yo lo ponía así derivada de la primera pero no la derivaba señalaba que tenía que hacer la derivada por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda y ahora en el siguiente si derivaba ya ¿cuál es la derivada? pero se centraba en esto nada más ¿cuál es la derivada de elevado a seno de x? ¿cómo? muy bien y luego ponía el resto y así no se liaba así una cosa cada vez y a ella le salía bien y ahora se centraba en esto ¿cuál es la derivada de logaritmo neperiano 1 de x cuadrado menos 3x más 5? y ya está y luego otra cosa es el nivel de exigencia yo me tengo que exigir más para conseguir más me tengo que exigir más me tengo que exigir por ejemplo saca factor común incluso aunque no me lo pida yo me lo exijo entonces cuanto más te exigas más bajada o nunca os ha pasado que tenéis que hacer una cosa yo que sé hoy tengo que fregar baño nada más y te tiro toda la mañana y lo haces a la una de la tarde ya antes de comer porque dices bueno como es poco pues ya lo haré yo friega toda la casa pero entonces si te exigen más como tienes que hacerlo todo usas el tiempo mejor a ver tampoco yo que sé va a ser una cosa muy exagerada pero todo tiene un límite pero hay que exigirse un poquito más para asegurarse de que llega uno a lo que tiene que llegar si yo me exijo saca factor común sé que lo demás lo voy a hacer bien y ya me exijo un poquito más así poquito a poco la gente va subiendo y mejorando es la gente va a estar lo que sea